Bueno, hemos calculado nuestro sistema y a continuación vamos a probar unas cuantas sintonías. Vale, vamos a empezar por poner, dejamos el tiempo de muestreo en 100 milisegundos, ponemos a funcionar. Este es el eje del AOP, el amarillo, y este es set point 1. Ahí nos quedamos. Ahora mismo tenemos precargada la de Kohenkun con el 25% de amortiguamiento. Vamos a pasar a automático. No se tiene que notar nada. Ahí estamos, son 288. Y vamos a bajar poco a poco a 250. Vale, esto nos auguraba la simulación. Y bueno, aunque hemos ajustado el filtro bastante bien, si lo ajustamos más ya nos afecta el tiempo de respuesta. Entonces tenemos un poquito de ruido, el encoder es muy ruidoso. Bueno, es aceptable. Hemos visto que igual no se marcan tanto debido al ruido el resto de sobrepasamientos, pero el primero se marca bastante bien. Incluso el efecto de la vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a hacer unos cuantos. Incluso los voy a apuntar. Hemos partido CC25, vale, para luego poder analizar posteriormente. Vamos a 200, revoluciones. Vale, en la PV, y aprovecho para comentarlo, la PV está en unidades de ingeniería, vale, está en revoluciones. 0 a 400. Y la PV estaba en porcentaje, vale, 0 a 100. Vamos a darle un poquito para arriba. Otro poco para arriba. Como veis, más o menos, más o menos, se cumple, vale. Salvando las distancias del ruido, pues más o menos se cumple. Vale, vamos a hacer una cosa. A partir de aquí vamos a cambiar a a un cogencum, pero con un amortiguamiento del 10%. Y vamos a poner m1kc 0,4 m1ki 0,87. Vale, a partir de aquí digamos que estamos en cc10. Y vamos a estamos en 250, vamos a a 225. Tenemos que ver que ya esto nos augura que no va a haber sobrepasamiento. Vamos a hacer varios. Bien, bien. Cumple lo que promete, ¿no? Es lo bueno de identificar el sistema. A 225 otra vez. A ver para arriba, ¿qué tal? Bien, bien, perfecto. Perfecto. Veis la P, veis la PV, veis cómo cumple. Vamos a ir a 250. con una ecuación PI, vale, tenemos aquí elegido P y D, vale, pero bueno, con una ecuación PI, o sea, no vamos a utilizar el término derivativo, es más que suficiente. He probado, no vamos a probar todas porque si no se hace insufrible el vídeo. Pero vamos, ya os auguro que el término derivativo aquí no aporta nada, aporta ruido. Se mueve demasiado la UP, vamos a ver en este caso el voltaje al motor. Y va un poco más a trompeta. no merece la pena, no merece la pena. Aquí con una estrategia PI sería suficiente. Vale, pues vamos a probar algo más conservador. una lambda pi vale, aquí ya veis que pues que el término proporcional es muy muy pequeñito c27, ya lo tenemos lo tenía probado antes y aquí vamos a poner ¡epa! vale esta es la constante de tiempo deseado en lazo cerrado nosotros tenemos un tipo de proceso de 0.3 podríamos bajar, vamos a ver incluso si bajamos de aquí vamos a ver que igual hasta hay sobrepasamiento vamos a probar esta que es 3 segundos que es más que suficiente es aceptable ahora a partir de aquí estamos en m1 setpoint, vamos, estamos en 250 225 vamos a notar que la respuesta ha cambiado ha cambiado considerablemente se cumple, ¿vale? salvando la distancia de nuevo del ruido cumple lo que promete vale ahí está vamos a hacerle para que se vea más claro vamos a hacer un salto grande de 50 revoluciones vamos a ir a 250 ahí está ahí está ahí está vemos que tiene un pequeño pitonizel demasiado grande igual o sea se me antoja demasiado agresivo incluso para tener una constante tan pequeñita pero bueno cumple lo que promete ¿vale? cumple lo que promete vamos a volver a 200 a ver ahí está ahí está ahí está ahí está vale bueno si no fuera por el ruido pues prácticamente lo clavaría vale vamos a probar una última por probar a ver algo agresivo vamos a verlo así bueno mira esta tiene a ver en PID pasa que en PID ah bueno por supuesto a ver por si acaso no lo he comentado que probablemente no las que pone C están diseñadas para cambios de carga es decir si yo tocara con el dedo el encoder dificultándole ¿sabes? moviéndole de su punto de consigna alterándole estas sintonías estarían más preparadas para ello ¿vale? funcionan peor ante cambios de setpoint pero funcionan mejor para cambios de carga y las de SP pues al revés funcionan mejor para cambios de setpoint pero igual tienen no reaccionan tan bien como nos gustaría vamos a probarlo para que lo veáis si yo pongo aquí un 10 de carga a ver si un 10 lo hace bien lo simula bien pues esta que está diseñada para cambios de setpoint vemos que el setpoint lo corrige muy rápido sin embargo un cambio de carga ¿veis? vamos a comparar con el IACP aquí se nos va tiene un poquito más de sobrepasamiento no se nota mucho pero bueno aquí si comparamos con el anterior seguro que ha corregido antes el otro seguro que tenía un poquito más bueno aquí ni se nota no 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 se nota en esta no se nota tanto vamos a ver esta parece más limpia a ver la misma pero para cambios de carga no en esta no se nota no se nota bueno vamos a probar vamos a probar una vamos a probar esta vamos a probar esta y vamos a ver M1 KC 0,53 M1 KI 1,04 vale vale incluso ha pecado un poquito en sobrepasamientos aquí no auguraba no auguraba pero sí ha pecado un pelín vamos a ver M1 M1 KC M1 aquí si no fuera por el ruido seguramente no llegaría, se aplanaría más en general bastante bien, ya habéis visto que con una aproximación sencilla con el cálculo del sistema podemos calcular una serie de sintonías y controlar el motor la respuesta del motor en función de lo que queramos sin ningún problema, rápido y sencillo ahí está muy bien, y hasta aquí la prueba de sintonías